Yo soy yo de nuevo, dije. Hacen el paro, Diosito, le digo. Y nada que cae, profe. Y me contesta los mensajes, me deja en piso, todo seca. Pena el caballo. La ley de la vida, Pena, no. Ah, no es cierto, profe, no es cierto. No, 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 no. Ah, ching. No sé. Parece imposible, pero es verdad. No sé, profe, no. Tengo un novio, profe. Oye, se está grabando. Se van a pensar que yo te pregunte. No vi. Ok. Siendo urgente de la CEP, lo siento. Ok. Bueno, a ver, Yari. Hazme el favor de... Bueno, de decirme los números cuánticos del elemento 116. Ahí voy, espéreme. 116, ¿te dicen? O 117. Sí, es de Ibermurio 116. Ok. Listo. Espéreme, 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 para que pase. Ok, listo. Pero escúchame bien. A ver, la N, ¿qué número cuántico es? La N, ¿cuánto vale? ¿La qué? La letra N. ¿Vimos los números cuánticos? No, solo la configuración. Solo la configuración, eso es lo que voy a decir. Solo la configuración electrónica, profe. Ok, entonces dime la configuración electrónica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 3D10, 5P6, 6S2. 2S2, 4... Regresate, 4S2. A ver, regresate a 4S2. Lo volví a hacer, ¿verdad? Ajá, ahí tengo la noción otra vez. Regresate a 4S2. ¿Ya lo ubicaste? Aquí. Regresate a... 5S2, 4D10... dos más atrás 4S2 3D10 4P6 5S2 4D10 5P6 6S2 4F14 5D10 6P6 7S2 5F14 6D10 y 7P4 Muy bien ¿Te estuvo bien? Sí ¿Primero apellido, Yari? García Ok Ok Felicidades, niña Muy bien Gracias Me la gustó A ver, chavos No hemos visto números cuánticos Entonces ¿Alguien por ahí? No, profe No, profe No, no lo hemos visto Ok Entonces vamos a empezar con esto Ay, desde cera La Frida sigue haciendo mímica Mire, profe Frida está bailando ¿Dónde está Frida? Yo presto atención, yo no bailo Bueno, yo veo que está Oiga, ¿quién? Ok ¿Son de la misma edad? ¿Son, este... Bellistas o algo así? No ¿Cuántos años tienes? Las dos tenemos catorce Las dos tenemos catorce Yo tengo quince Yo tengo quince ¿Tienes catorce? Ya tenemos a las bebés del salón, profe Yo tengo dieciséis Voy para los diecisiete Este veintiséis de noviembre Ah, eres de noviembre Yo voy para los veinte, profe Sí Yo soy del treinta de diciembre Treinta de diciembre Yo soy del quince de julio, profe ¿Qué me va a dar para mi cumpleaños? Yo soy veinte de julio Hay vacaciones para esas fechas, chavos Igual que para mi cumple, es vacaciones ¿Qué fecha? A ver, primero de noviembre Ah Lleguen muertos Ah En vez de pastel, es pip Digo, es pan de muerto En vez de pan, es pip Ok Entonces, les voy a proyectar la presentación Para que empecemos ahí Está frío ¿Lo pueden ver? ¿Esto de las flechitas ya lo vimos? Eh, no No Yo ya Fueré este más y menos, ¿no, profe? Ajá Algo así ¿No lo hemos visto? Vimos esto, ¿no? Sí Ese Vimos kernel Yes Ok Entonces, lo que sigue es encontrar los números cuánticos Pero para eso, primero tenemos que aprender la regla de Hunt Ok Entonces, la regla de Hunt, ¿en qué consiste? En el correcto llenado de flechitas Las flechitas, ¿alguien sabe qué representa? Pues Positivo y negativo, ¿no? Es la Es el número Son los números Son los números Es el índice, ¿no? Ajá Son los Ajá Ok Ok Son estos numeritos de acá, ¿no? 2, 6, 10, 14 Esos numeritos, ¿qué representan? ¿Qué partícula representan? Átomos ¿No? ¿Qué subpartículas? Las partículas del átomo Ah, los electrones Representa a los electrones A los electrones Ok Ah, ok Estos son electrones Nosotros dijimos que vamos a trabajar los elementos con carga neutra Por lo tanto, van a tener el mismo número de protones Recuerden que los protones son los que me dan el número atómico Entonces Este ejemplo Es el ejemplo de el elemento número 30 Si nos vamos al elemento número 30 en la tabla periódica Es esta de acá Zn Es zinc Ok Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? De todas maneras Antes Antes de que siga avanzando Les voy a dejar unos links de unos videos En donde también se explica Resumidamente Este Tanto confinación electrónica La regla de HON Y Esta de Los números cuánticos, ¿ok? Entonces Vamos a ver la clase Y también les voy a dejar unos links de apoyo En la plataforma Ok Bueno Este es el ejemplo del elemento número 30 correspondiente al zinc Lo que hay que hacer es Bueno, estas flechitas representan precisamente estos numeritos de acá arriba El 2, 6, 10, 14 ¿Ok? Eso es lo que representa Pues se siguen conectando Ok Eso es lo que representa Ahora ¿Cómo se llena esto? Esta es la regla de HON La regla de HON Nos dice que primero hay que representar A los electrones Que giran En sentido a la órbita O sea Aquellos electrones Que les corresponden las flechitas hacia arriba Que vendrían siendo las flechitas positivas ¿Ok? Primero vamos a llenar las flechas hacia arriba Ahora Yo les había comentado Recuerden que las letras S, P y F son orbitales S2 es el número de electrones que puede mantener el orbital S Si se fijan Los orbitales S solamente pueden mantener dos electrones ¿Ok? ¿Cuántos pares de electrones puedo hacer con dos electrones? Como que yo tenga dos datos ¿Cuántos pares de electrones tengo? Uno Efectivamente ¿Cuántos pares de electrones puedo formar con seis electrones? Tres ¿Con diez? Cinco ¿Y con catorce? Siete 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 Muy bien Entonces quedamos que con S podemos formar solamente un par Si nos vamos al ejemplo Uno S Vean Uno S ¿Cuántas flechas tiene arriba? Dos Muy bien, Samos Dos S ¿Cuántas flechas arriba tiene? Dos Dos también S1 S2 Y dos S2 Ese es el número Uno S2 Dos S2 ¿Ok? Solamente puede formar un par Por eso Solamente forman un par acá Vamos a señalarlo Incluso siempre se ponen primero las de arriba Y de último ya las de abajo Porque si pones arriba, abajo, arriba, abajo Al final te puede salir mala configuración Efectivamente En el caso Efectivamente Este En este caso Como solamente las S Los orbitales S pueden tener un par Solamente tienen espacio para una flecha positiva Y una flecha negativa Dos S Ok, es otro nivel energético El nivel energético número dos Pero el orbital sigue siendo S Así que primero el positivo Y luego el negativo Cuando llegamos Al orbital P Dijimos que P Tiene seis electrones Y podemos formar tres pares de electrones ¿Ok? Por eso acá hay tres líneas Uno Dos Tres Es el 2P6 ¿Cómo se llena esto? Primero los positivos Suponiendo que vamos a llegar a la configuración Del elemento número 10 Olvídense del 30 Olvídense de esta parte Solamente vamos a trabajar con esta ¿Ok? Si nosotros quisiéramos llegar Al elemento número 10 Contaríamos Uno Dos Hacia abajo Porque ya se acabó En este Tres hacia arriba Cuatro Porque ya se acabó Y cuando llegamos al seis Contaríamos Cinco Hacia arriba Seis Hacia arriba Siete Hacia arriba Ya no hay espacio en P Para más positivos Pues me regresa a los negativos Hasta aquí tengo Cinco Seis Siete Ocho Hacia abajo Nueve Hacia abajo Y diez Hacia abajo ¿Ok? Que hice Primero puse las flechas positivas Y luego las flechas Negativas Como este se trata del 30 Vamos a seguirle Este es 3S Al ser S Solamente puede tener un par Un positivo Y uno negativo Entonces tenemos Diez Once Doce Luego sigue Luego sigue 3P6 Primero los positivos Tenemos 12 hasta acá Trece Catorce Hacia arriba Quince Hacia arriba Ya no tengo espacio Dieciséis Hacia abajo Diecisiete Hacia abajo Dieciocho Hacia abajo ¿Ok? Tengo que llegar al 30 Tengo 18 hasta acá Voy al 4S Al ser S Espacio solamente para 2 Uno positivo y uno negativo Diecinueve Hacia arriba Y veinte Hacia abajo Luego El que sigue La configuración electrónica Es Cinco de diez O cinco de Tenemos veinte Hasta acá Hasta acá Veintiuno Primero positivos Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Ya no hay espacio para positivos Regreso a los negativos Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Y treinta ¿Ok? Primero los positivos Luego los negativos Necesariamente tienen que hacer esto De esta manera Porque si no les va a quedar otra cosa ¿Ok? Ese última flecha que se pone Se le conoce como electrón diferencial En el caso de este ejemplo El electrón diferencial fue la flecha número treinta ¿Hacia dónde apuntaba la flecha número treinta? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo Hacia abajo Entonces era esta flecha Esta flecha es La flecha que representa al electrón diferencial Diferencial Importante Que sepan dónde poner ese electrón Porque tres de los cuatro números cuánticos Se sacan con la posición de ese electrón ¿Ok? Si no va a estar mal su tarea ¿Ok? Les voy a proyectar Les voy a quitar esta presentación Y les voy a proyectar Uno de los enlaces que les voy a dejar De hecho es esta acá abajo Esto se los voy a poner En este En la plataforma Sin embargo Háganme caso Por ahorita Voy a quitarles esta presentación Ok Entonces Tengo A ver ¿Qué me puso eso? Silvana Tengo material de ese tema Perfecto Silvana Si alguien tiene material de este tema Y no me quiere hacer caso En cuanto a mi método Por así decirlo No es que a mí no me hagan caso Y se sabe en otro método No hay ningún problema Lo pueden usar No pasa nada A mí no me molesta Siempre y cuando lleguen al resultado final Que ese sí no puede variar ¿Ok? Así que si tienen otro método Sin problema Adelante No tengo ningún problema con eso Ok ¿Pueden ver El video de YouTube Que está proyectando? Sí, profe Ok A ver Sí Vamos a ver ¿Qué me dice Romina? No La presentación Ya no voy a subir presentaciones Nada más Era en cuanto a las primeras dos A partir de ahí Todas las vamos a ver así Como acá ¿Ok? Entonces Ok Miren ¿Qué elemento es este? Es el oxígeno ¿Ok? El oxígeno tiene De número de valencia 8 Esta es la configuración electrónica Del oxígeno 1S2 2S2 2P4 Con lo que yo ya les dije Que me respondan ¿Este llenado de flechitas Es correcto? Sí ¿Es correcto? ¿Seguro? No, no No, no, no ¿Qué les dije? Primero No tienen que ir hacia arriba Primero Positivo Primero Desde arriba Y el último Desde abajo Porque si no pasa Exactamente Si nosotros hacemos la cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok Si llega a 8 Que es el número atómico del oxígeno Tú puedes decir Está bien Pero no Porque no sigue la regla de Hohn Donde primero No sigue el orden Exactamente No sigue el orden De hecho el video trata de mostrarles Que esta es la forma incorrecta de llenarlo Aquí está poniendo la manera correcta de cómo se va a llenar Hasta aquí está bien 1 hacia arriba 2 hacia abajo 3 hacia arriba 4 hacia abajo Ok Pero Eso está mal Aquí les voy a mostrar cómo se llena Hasta aquí tenemos 4 Hay que llegar a 8 5 6 7 Se acaban los positivos Ya no hay espacio Y me voy Me regreso el primero 8 Listo Ahí acaba la configuración electrónica de flechitas La regla de Hohn Si ven cómo se llena Primero positivos Se acaba Voy con los negativos Esto es totalmente repetitivo En cualquier elemento de la tabla periódica Si ustedes entienden esto Pueden resolver cualquier ejercicio de la tabla periódica Solamente seguir que Las diagonales del diagrama energético Y las flechitas Que sepan el llenado Es todo Y obviamente sumar hasta el número atómico del elemento en turno Si ven cómo se llena Esta no es Es esta de acá 1 2 3 4 Pasa al siguiente 5 6 7 8 El electrón diferencial Es esta flechita hacia abajo Es el octavo Es la última que escribieron Puede ver acá otra vez Hay 4 acá 4 5 6 7 7 Ya no hay espacio para positivos Voy con los negativos 7 Y voy con el 8 Listo Y ahí acaba la regla de junto ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Britan? No 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 Eveline No Hermanitas Medina También Veamos este tema De hecho Pues si bien me estaba guiando de un ejemplo que tenía aquí de mi libro Excelente muchachos No hay ningún problema Pueden revisarlo nada más Ok De hecho si ustedes tienen material que les ayude para sus compañeros Sean buena gente y mándanos Sobre todo la góngora que se decepcionó Entonces ¿Que yo qué? Bromi De hecho estoy buscando en mi libro de la CTM Bromi Y Está medio raro porque Incluso lo que usted nos marcó A los modelos atómicos Que vimos ya desde la segunda semana Eso aquí yo lo vi Hasta el principio del tercer bloque Y en este mismo libro No llegué a la parte de las configuraciones Llegué solo a los modelos atómicos Eso es lo que estoy checando ahorita Ahí no tengo más en el libro Por eso apagué mi cámara Porque estoy viendo mi libro De hecho tengo más páginas sobre Lo que son este ¿Modelos? Laboratorio Tengo más páginas de Cosas de laboratorio Que del mismo libro, ¿no? O sea de información Que me pueda servir Ok No hay problema Aquí no Pues si ya sabes Estamos bien acá Así que no te preocupes ¿Está claro hasta acá, chavos? Sí, sí, está claro Por eso lo repetí Igual en la otra prepa Ok Siguiente ejemplo Acá hay otro ejemplo Este es el carbono El número atómico del carbono es 6 Por lo tanto Como son neutros Hay que llegar hasta el número 6 en electrones Si seguimos el diagrama energético ¿Qué pasó Alejandra? Estamos haciendo 2 Amor y paz Ok Si seguimos el diagrama energético Tenemos 1S2 2S2 Y 2P2 Ok 2 y 2, 4 Y 2, 6 Listo Ya tenemos la configuración electrónica Vamos con Hunt Pregunta ¿Está bien llenado esto? El de la primera El de la primera y el carbono No, ¿verdad? Está mal Está mal Está mal ¿Por qué no? Empezó arriba, arriba, abajo Y no Es arriba, arriba, arriba Es De último Exactamente Primero positivos O sea, flechas hacia arriba Y luego negativos Flechas hacia abajo ¿Cuál es el correcto llenado? Aquí se lo va a poner Tenemos 1, 2, 3, 4 Porque son S Nada más tiene espacio para un par Uno positivo y negativo Cuatro Hay que llegar a seis Cinco Primero positivos Y seis Listo Allá muere ¿Ok? Primero positivos ¿Qué pasó con este? Que no lo usé No me importa No lo usaste No pasa nada Lo pones igual ¿Ok? Pero no lo usas ¿Ok? Solamente hay que seguir el orden Primero positivos Luego negativos ¿Ok? ¿Bien, Brittany? Muy bien, Brittany A ver Este Siguiente ejemplo El siguiente ejemplo Es Manganeso Manganeso Tiene el número atómico Veinticinco ¿Ok? Si seguimos Las diagonales Uno S2 Dos S2 Dos P6 Tres S2 Tres P6 Cuatro S2 Tres D5 Si sumamos Si sumamos Dos y dos Cuatro Y seis Diez Y dos Doce Y seis Dieciocho Y dos Veinte Y cinco Veinticinco ¿Ok? Si hacemos las flechitas Hacemos el llenar Otra Llegamos hasta acá Tenemos Veinte hasta acá ¿Ok? Este espacio Solamente me está representando El 3D5 El D Como puede mantener Diez electrones Puedo formar Cinco pares de electrones ¿Sí o no? Sí ¿Sí, no? Sí El máximo El máximo es diez Pero uso cinco acá Porque pues es lo que necesito Entonces quiere decir Que como El máximo de electrones Que puede mantener es diez Puedo formar cinco pares Ahí están acá las líneas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Yo les pregunto ¿Esto está bien llenado? Sí No 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 se vende Primero hay que llenar ¿Qué? Los flechitos de arriba Las flechitas hacia arriba O los positivos ¿Ok? Entonces Este ejemplo Toma en cuenta Que esto ya lo hicimos De este lado Por eso no nos los ponen Vamos con esta parte Hasta aquí Tenemos veinte electrones Digamos que van acá No los pusieron Pero están acá Son veinte Tenemos que llegar A los restantes cinco Si nosotros contamos Hay veinte acá Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Podríamos pensar Que está bien Pero no sigue La regla de Hon Que es primero Positivos ¿Cuál es la forma Correcta de llenarlo? Tenemos veinte Veintiuno Tenemos que ocupar Lo que son todas las líneas ¿No? Con positivos Y ya al final Si no me alcanzo A llegar al veinticinco Lo que sobra Lo pongo en negativo ¿No? Claro Efectivamente Primero positivo Luego negativo Hasta el número Que yo llegue Que yo necesite ¿Ok? Aquí ya puso veintiuno Le voy a retroceder Tenemos veinte Pone el ¡Ay! No puede ser Ahí está Pone el veinte Me voy a poner las flechitas Veintiuno Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Y veinticinco ¿Listo? Ya acabó Ya así se queda Ya así se queda Ya encontré Lo que le decía Profe Ok Ahí también dices Ahí tranquilo Sí Ok ¿Sí ven cómo se llena? ¿Sigue lo mismo? Positivos Y negativos ¿Dudas hasta acá? No No ¿Me quedó claro? ¿Me quedó claro? Sí Excelente No olviden Que la última flecha Que ponen Independientemente Del espacio O sea De cuál lugar ocupe Y si es positivo O negativo El último que ponen Se le conoce Como electrón diferencial Electrón diferencial Diferencial Porque Tres de los cuatro Números cuánticos Vamos a sacarlos Con ese electrón Es importante Que quede bien En el lugar Donde debe de ir Si algo les falla La posición De la dirección Les van a salir Los números cuánticos Ok Les tienen que checarlo Ok Si esto quedó claro Regreso A la presentación Este video Se los voy a dejar También en el classroom El video Los links de los videos Sí se los voy a poner Lo que no le voy a poner Es la presentación De hecho La verdad Que queda más claro Con los videos Que con la presentación Pero bueno Voy a cerrarlo Y les comparto Evelyn ¿Qué tienes por audífonos? ¿Cuáles son cosas Para la nieve? Orejeras No Son audífonos Ok Este La presentación Ok Entonces Este es el ejemplo Sigue el mismo orden Llenado Como les mencioné Como ven en el video Vamos a esta diapositiva Ok Los números cuánticos Son cuatro números Se los voy a poner Primero vean este Creo que es esta página Esta es mi libreta Yo sé que está horrible Pero aquí está todo Son cuatro números cuánticos N L M Y S Ok Apúntenos N L M Y S Ok La N Es el nivel Energético Más alto En la configuración Electrónica Del elemento En cuestión ¿Cómo se le llaman Las letras? Perdón N Es N L M Y S Son los números cuánticos Están acá Ok Ok Perdón N Voy a coger tantito La cámara Voy a buscar algo Ok Evelyn Este Se me fue Ok Números cuánticos La N Que es el primero Es el nivel energético Más alto En la configuración Ok De hecho Este ejercicio Es el mismo Que se ve en la presentación Es el zinc Es el mismo Acá arriba Es este Es el mismo Solamente que Este en mi libreta Pues se ve feo Ok Entonces Tomar en cuenta Que es el mismo ejercicio Hay que encontrar Los números cuánticos Nos dice N Nivel energético Más alto En la configuración Electrónica El nivel energético Me lo dan Estos números Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Tres Esos son los niveles energéticos De esta configuración Electrónica Correspondiente al zinc ¿Cuál es el número Más alto? O el nivel Más alto No el último El más alto El diez ¿No? Cuatro Ah Ya 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 El cuatro ¿No? Profe Me ha muy dicho Este Este Mi hermanito Tiene la duda Con su tarea Le voy a ayudar Ok Ok Estos números El uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Tres Son los Niveles energéticos Ok El más alto El más alto De estos Es el cuatro Como lo mencionaron Ahí Por eso El primer número Cuántico Es cuatro Ok Es el nivel energético Es el nivel energético Más alto En la configuración Electrónica Ok Si Ahora 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 me voy Al número cuántico L L Tiene cuatro valores Va de cero A tres Puede ser cualquiera De esos valores ¿Cómo lo voy a encontrar? Siguiendo esta tablita de acá Este intento de tabla Ok ¿Qué nos quiere decir? Cada orbital Hay que recordar que los orbitales Son cuatro S P D O F Tiene un valor asignado S vale cero P vale uno D vale dos Y F vale tres Ok Copian esa tablita Porque la van a usar siempre Esos valores no cambian Listo ¿Qué pasó? Ya regresé, profe Excelente, mujer Gracias Profe Dame No, maestro Estaba checando Lo que Lo que usted está diciendo Porque encontré Mi segundo libro Mi segundo libro Lo que Lo que ahorita Estamos viendo Con usted En el Primer bloque Aquí lo vi Hasta el segundo semestre Pero lo que Lo que usted acaba de explicar Lo tengo Totalmente diferente Mire, voy a ponerle Lo que sale en mi libro A ver Que va a testar Demasiado diferente Ay ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Yo fui Una dudita ¿Qué modelos Vamos a ver? A ver Dame chance Ver el de Gerardo Ay, no lo alcanza A ver, muchachos Se ve muy cerca Muy lejos Lo veo así ¿Qué dice allá? Arribita Niveles de energía Ete y F Ajá Pero Son diferentes Los números A lo que usted está diciendo ¿Qué dice allá arribita? ¿Nombre de qué? El S Vale 1 Si no me equivoco El P Vale 3 Número Número de órbitas 1, 3, 5 y 7 Ah 1, 3, 5 y 7 Son los pares S tiene 1 S tiene 1 P tiene 3 D tiene 5 Y F tiene 7 Son esos Son los subniveles Ya lo vimos Ah, bueno Son esos Son esos de acá Te lo voy a poner en ejercicio Yo tengo Ah, ok Ya lo vi 3 S vale 1 3 P tiene 3 D tiene 5 Y F tiene 7 Es eso Ah, sí Por eso le digo Perdí por un momento Ya lo vi Ok Evelyn, ¿qué me decías? Ah, sí Que Esa es la tabla que dije, ¿no? Que No sé si se ve bien Ok Está acá Pero se vea del revés ¿Lo pueden ver? Es como una tabla donde están los niveles Los lentes y todo Ok A ver A ver, chavitos Niños Chavitos Niños ¿Ya copiaron esa tabla? Sí Ok Entonces En el ejemplo S, P, D, O, F El electrón diferencial Recuerden que contábamos la regla de Johnson Las flechitas Y la última flecha que puse Es esta que está tapada La estoy señalando Pero está tapada por la cosa negra Ok Es el que iba hacia abajo Aquí hasta aquí hay 20 21, 22, 23, 24, 25 hacia arriba 26, 27, 28, 29 Y 30 hacia abajo Está en este espacio ¿Sí lo ven? ¿Lo estoy señalando? De hecho aquí tengo la E del electrón diferencial Señalando a la flechita Sí Con una flechita Ok Como acabo en este espacio En este lugar ¿Qué orbital es S, P, D, O, F? Para que sea más claro Es este electrón que estoy señalando en mi libreta Este ¿Qué orbital es S, P, D, O, F? D D Como sé que acaba en D Me voy a la tablita D ¿Cuánto vale? 2 Entonces el segundo número cuántico es 2 ¿Listo? Ok ¿Sí lo ven? Sí Ok Tercer número cuántico M Indica la orientación espacial del subnivel de energía Estos son los subniveles S Al tener solamente un subnivel Es un mismo subnivel S no tiene subniveles Ok Por eso siempre vale cero S Siempre va a valer cero Cuando el electrón diferencial termine en S M Va a valer cero Siempre Ok ¿Cuántos pares puedo hacer? Tengo en el orbital P Ya lo dijimos muchas veces ¿Cuántos pares? 6 Pares 1 No, ese es para S Es S2 P6 ¿Cuántos pares puedo formar con 6? 3 Son esos 3 espacios 1 2 3 Ok Cada espacio tiene un valor Menos 1 0 Y 1 Eso no se mueve Eso no cambia Siempre son así Apúntenlo El orbital D Es de 10 ¿Cuántos pares puedo hacer? 5 Menos 1 Menos 2 0 1 Y 2 F Máximo 14 electrones ¿Cuántos pares? 7 Menos 3 Menos 2 Menos 1 0 1 2 3 Son los 7 pares Cada espacio Tiene un valor asignado Por eso la S Como es solamente un espacio Siempre vale 0 Ok Entonces Importante Aquí Por eso es importante Saber Llenar bien las flechitas Porque si no lleno bien las flechitas Siguiendo la regla de Hunt La flecha me va a quedar En otro lugar Que no sea el correspondiente Y por ende La M va a valer otro Va a tener otro valor Y ahí empieza ¿Va a poner un video relacionado con eso? Sí ¿El video que les voy a subir? Aún no me queda claro Tranquila Tranquila De hecho vamos a ver ejemplos No te preocupes Ok Entonces Si vamos al ejemplo Está acá la D Están los 5 1, 2, 3, 4, 5 espacios Y el electrón diferencial está acá Donde está el cursor Es el de abajo Es el de abajo ¿En cuál espacio está? ¿Cuánto vale ese espacio? 5 2 2 Vale 2 Vale 2 Efectivamente Porque está acá Está en el De los 5 Está en el último El electrón diferencial Está acá Aquí donde tengo el cursor Ahí está esa flechita ¿Cuánto vale ese espacio? 2 Por eso el tercer número cuántico Vale 2 Si hubiera acabado acá Sería 1 Menos 1 Si hubiera acabado acá Hubiera sido 0 Es donde acaba En qué espacio acaba Como acaba Aquí Vale 2 Así sería el electrón diferencial ¿No? Ese es con base El electrón diferencial Por eso es importante El electrón diferencial Ok Por último ¿Hacia dónde apunta la flecha? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hasta abajo Es que dice aquí Ese spin Se gira en sentido contrario Representado por las flechas Hacia abajo Y los que están Giran hacia arriba Que giran en sentido Al de su órbita Son las flechas Representadas por las Por las flechas Hacia arriba Son los electrones Representados por las flechas Hacia arriba Esta flecha ¿Cómo era? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo Entonces ¿Qué debe ser? ¿Positivo o negativo? Negativo Por eso es Menos o negativo ¿Ok? Ok ¿Medio entendí? Ok Les voy a pegar Los videos En la plataforma Para que puedan repasarlo Para la siguiente clase Que es El jueves Ok Recuerden que la clase Del jueves A las nueve Tenemos videollamada Y a la segunda Hora de diez A diez cincuenta Ahí les voy a dejar Una actividad Relacionada a esto Ok Muy difícil Más o menos Más o menos Más difícil Es complicado De entender Ya ni con los enlaces Químicos Ah Tranquila Los enlaces químicos Están peor Como lo vamos a ver Tranquila Ya los vi Ve a esa niña Maestra Alejandra Está acostada Eso veo Alejandra Tienes que estar sentada Alejandra Tienes que estar sentada Alejandra Ya Gracias Alejandra Ok Este Les voy a dejar Los links Repásenlos Chequenos Por favor Porque La siguiente clase Vamos a empezar Con ejercicios De los números cuánticos Ok Entonces Tienen dos días Para repasar Muy bien Kiara Así es Pues fue un gusto Tenerlos por hoy Hasta luego Mucho